Hola, querida audiencia de Hablemos de Posibilidad, bienvenidos a un nuevo programa. Y simplemente darle las bienvenidas a este espacio que compartimos, el cual hemos llamado precisamente Hablemos de Posibilidad, dado que analizamos, reflexionamos y conversamos sobre ciertos temas que nos permiten tener una mirada diferente de las ya habituales conocidas. Así que bienvenidos a este espacio en donde vamos a reflexionar y a conversar y a dialogar. En esta oportunidad quiero hablarles de algo que todas las personas, todos los seres humanos, todos los que tenemos vida, pasamos, que son procesos de transformación. De eso les quiero hablar hoy, así que los invito a que me acompañen en este viaje. Y para eso voy a valerme de una historia de la vida real que está vinculada con las águilas. Seguramente ya han escuchado esta historia, la han escuchado muchas veces. Y en esta oportunidad quiero darle una vueltita de rosca, quizás más ontológica, que ya saben de que soy coach ontológico y que me gusta mirar la vida desde este paradigma, desde esta mirada, de esta nueva forma de ver la vida que tenemos los coaches ontológicos. Y desde ahí compartir las reflexiones que van apareciendo. Como bien sabrán, el águila o la historia del águila hace referencia al águila real americana, también conocida como águila calva, y que para los americanos significa mucho, dado que es el símbolo nacional de los Estados Unidos, de hecho está graficado y está representado en su escudo nacional. Esta águila tiene la particularidad de vivir aproximadamente unos 70 años. A los 40, aproximadamente a la mitad de camino, el águila se encuentra con la decisión de pasar por un proceso profundo de transformación para poder continuar viviendo. Creo que acá lo más importante en este punto es que el águila elige hacerlo. Y les voy a contar por qué. A los 40 años, el águila tiene las uñas de sus garras tan largas que se han vuelto flexibles y muy curvas, lo cual le impide, de manera significativa, hacer lo que hace el águila para sobrevivir, que es cazar. Al no tener disponibles sus garras, se le hace imposible cazar, conseguir presas, y por lo tanto alimentarse. Y aún si pudiera cazar sus presas con sus garras, su pico es tan largo y puntiagudo que ya empieza a apuntar hacia el pecho, lo cual también le complica poder comerse la presa que eventualmente pueda cazar. Y no sólo eso, sino ya que sus viejas y emplumadas alas se han tornado pesadas para hacer su vuelo eficaz. Con todo este panorama, a mitad de camino de su existencia, el águila tiene que tomar la decisión de quedarse como está y estar condenada al hambre y por ende a la muerte, o pasar por un proceso profundo de transformación. Un proceso que le va a llevar aproximadamente unos 150 días, unos 5 meses, en condiciones bastante desfavorables, pero que pasado ese proceso, pasado ese tiempo, le permitiría vivir unos 35 años más. Lo cual la esperanza de tener una sobrevida o una vida mejor alimenta a la decisión del águila para pasar por ese duro proceso. Lo primero que debe hacer el águila, como habíamos dicho en su comienzo, es tomar conciencia de la situación. Obvio que el águila no reflexiona sobre lo que le está pasando como águila, pero su instinto la lleva a un darse cuenta, ese instinto de supervivencia la lleva a tomar las decisiones que tenga que tomar para sobrevivir. Su instinto también la lleva, naturalmente, a la supervivencia, a pasar por ese proceso. Por lo tanto, busca un lugar lo más seguro posible, en lo alto de la montaña, un nido en donde esté protegida, donde esté a salvo, para comenzar con ese proceso. Luego, una vez que se encuentra en ese lugar, que ya está a salvo en su nido, lo primero que hace es cortar su pico. Y lo hace de una forma dolorosa, dando golpes contra la roca, hasta que logra aflojarlo. Ya una vez que hace este proceso, y se desembaraza de ese pico puntiagudo y curvo, que no le permitía comer, espera hasta que un pico nuevo nazca. Y cuando ese proceso ha pasado, y ese nuevo pico está disponible, se vale de ese pico para arrancarse sus uñas, esas uñas curvas, flexibles, que no le permiten cazar, y también espera su proceso para que aparezcan uñas fuertes, nuevas, que le permitan atrapar su presa. Por último, y ya dispuniendo de picos y de uñas nuevas, renovadas, empieza su proceso de desplumarse, de quedarse absolutamente sin sus plumas, para darle lugar a plumas nuevas. Luego, ya pasados los cinco meses, pasados estos 150 días, el águila tiene la posibilidad de volver a volar, de volver a cazar, de volver a alimentarse, y de vivir estos 30, 35 años que le quedan por delante de una manera renovada, poderosa, como estaba acostumbrada en sus primeros años de vida. Me gusta esta historia del águila y de su proceso de transformación para asociarla de alguna manera con nuestros propios procesos de transformación. A ver, querido oyente, hay leyes en esta vida que nos rigen. No importa si las reconocemos o si no las reconocemos, si nos damos cuenta o no, por ejemplo, la ley de la gravedad que nos afecta, le demos validez o no le demos validez, la reconozcamos o no, estamos pegados al piso y es una ley que nos rige. Hay otras leyes también que podríamos mencionar, pero quiero hacer foco en esto de procesos, de estos procesos transformacionales y es una ley que nos rige. Esto nos permite a nosotros evolucionar. Elegida o no, esa evolución ocurre. Y cuando me di cuenta de esto es que empecé a tomar decisiones porque pensaba y reflexionaba. Digo, si ya tengo la posibilidad de reflexionar sobre lo que significa la transformación y en esta reflexión, en este volver a pensar, en este volverle a dar un sentido nuevo a la palabra transformación, me doy cuenta de que esta, la transformación, va a ocurrir, la elija o no la elija. Va a ocurrir lo mismo. Y es ahí en donde empiezo a darme cuenta de que tengo la posibilidad de que, dado que va a ocurrir de una forma o de otra, empezar a elegir ahora sí qué cambios quiero que ocurran en esa transformación. Y también, como dice Humberto Maturana, cuando hace referencia a los procesos de transformación, mirar desde el otro lado, desde la vereda de enfrente los procesos de transformación. Y en lugar de pensar en aquellas cosas que quiero cambiar, empezar a pensar en aquellas cosas que quiero conservar de mi vida, de mis hábitos, de mi costumbre, de mi manera de estar siendo en el mundo. Hay muchas cosas que uno quiere conservar y que no desea cambiar en estos procesos de transformación. Por ejemplo, quisiera no ser tan tímido, sin embargo, quisiera conservar la humildad. Es decir, ahí pongo en foco aquello que quiero transformar, pero también me apalanco, me fortalezco en aquellas cosas que quiero conservar. Otro ejemplo sería quiero ganar más dinero, pero no quiero perder la honestidad. Y ahí de vuelta el enfoque de Humberto Maturana toma poder y toma sentido, porque en todos nuestros procesos transformacionales hay cosas que decidimos cambiar, pero lo animo y lo invito a que piense también en aquellas cosas que quiere conservar, aquellas cosas que le dan identidad, aquellas cosas que le hacen sentido, aquellas cosas que lo identifican. Entonces, es tan válida la mirada de esto de mirar los procesos de transformación con las cosas que quiero cambiar y aquellas cosas que quiero conservar. Desde ambos lugares creo que se enriquece la mirada en estos procesos de transformación. Me gustó mucho la historia del águila para hablarles de procesos de transformación, porque hay varias similitudes, hay varios paralelismos entre este proceso que pasa el águila y los procesos que pasamos los seres humanos cuando elegimos empezar a transitar esos espacios. hay personas que no eligen transitarlo por distintos motivos, algunos porque desconocen de que pueden elegir sus propios procesos de transformación, otros porque ignoran de que existen procesos de transformación, otros porque simplemente da mucho trabajo trabajar sobre el desarrollo personal, sobre el crecimiento de nuestra manera de estar siendo en el mundo y como es mucho esfuerzo deciden no enfocarse en eso y dejar la vida así como están, después de todo no está tan mal y así es que hay muchas personas que mueren a los 30 pero la entierran a los 70. Personas que mueren a los 30 son las personas que ya no tienen más proyectos, que no tienen más deseos de vivir, que están cómodos en el lugar de trabajo en donde están, tienen su trabajo seguro, tienen su vida relativamente organizada, su casa, su auto, sus hijos, sus vacaciones y a los 30 años es como que no hay otra cosa más para hacer en la vida porque todo el estándar, todo lo establecido, el status quo, los mandatos ya los han conseguido entonces se quedan sin proyectos, se quedan sin vida y es por eso que mueren a los 30 y lo entierran a los 70, ¿me entiende? Hay otras personas que no deciden pagar el precio de la transformación porque muchas veces y le diría yo que la mayoría de las veces por no decir todas las veces nos hacemos cargo, nos demos cuenta o no, pagamos el precio, nos demos cuenta de nuestros procesos de transformación, de las cosas que hacemos y también pagamos el precio por las cosas que dejamos de hacer. Es entonces que en este abanico de posibilidades que tenemos los seres humanos frente a lo que pueden ser los procesos de transformación es que pocos eligen pagar el precio y aquellos que eligen y que elegimos pagar el precio de la transformación muchas veces no somos conscientes de cuán caro, de cuánto nos va a costar. Sin embargo, tenemos ese espíritu de saber de que al final de ese proceso, así como las águilas, vamos a estar renovados, vamos a estar siendo nuevos seres parados en la vida, predispuestos y dispuestos y disponibles para enfrentar y para conquistar, para lograr aquellas cosas que hemos diseñado para nuestras vidas. Entendiendo de que ya la vida no es como el azar, no es al azar, no es como una hoja que la lleva el viento, sino que la vida nuestra es una vida de diseño, una vida en donde nosotros podemos decidir qué cosas queremos que pasen en nuestra vida y podemos trabajar para que esas cosas sucedan. Ahora nos resta pensar y reflexionar sobre cómo estos procesos de transformación del águila se asemejan a los procesos de transformación de los seres humanos. Y acá van algunas reflexiones, acá va este paralelismo que he hecho entre los procesos de transformaciones de las águilas y de los seres humanos. Para contextualizar, les cuento algunas cosas que tienen que ver con estas partes de esta historia, como por ejemplo el tema de las alas. El tema de las alas no es algo menor para el águila. Usted me podrá decir para qué sirven las alas y básicamente sirven para volar, pero no sólo eso, porque las alas también abrigan al águila, le dan protección, lo protegen del frío y también lo protegen de la lluvia. Es decir, que no sólo sirven para volar, sino que también sirven para protegerse de las inclemencias del tiempo. Y también si uno investiga un poquito más en estas características se va a dar cuenta de que el color de las plumas también le da como cierto rango dentro de la comunidad de águilas y también diferencia lo que son hembras de machos. Entonces, es importante, imagínese para el águila lo que significa despojarse de todo esto, ¿no? en el momento en el proceso de transformación, despojarse de todo el significado que tienen las alas. En otros lugares, como por ejemplo desde otra mirada, por ejemplo la filosofía, Platón asocia a las alas con la inteligencia y en algunos casos a las alas de oro con la sabiduría. Y desde la mitología a muchas virtudes humanas se le han puesto alas haciendo y simbolizando esta ligereza. Por ejemplo, el amor se lo dibuja con alas, habrá visto a lo mejor algún corazón con alas, habrá visto caballos como el Pegaso con alas y así podemos pasar y repasar tantas virtudes, objetos que desde la mitología le han puesto alas justamente para darle este sentido que le da Platón y que le da la mitología de la inteligencia y la sabiduría. Y ahora vamos un poco a trabajar sobre las similitudes que tenemos con nuestra propia vida y acá van algunas reflexiones. Estas reflexiones tienen que ver con esta mirada ontológica que le damos a las historias ya conocidas. Y me gusta empezar siguiendo la cronología que hicimos de la reflexión y del cuento del águila. Y habla en una primera instancia le hablé precisamente de que busca un refugio, busca una cueva en lo alto de la montaña, busca un lugar seguro y pensaba cuáles son nuestros lugares seguros para comenzar nuestros procesos de transformación. Cuáles son nuestros sistemas, el trabajo, la casa, los amigos, los afectos, las personas que nos quieren, las personas que nos protegen. ¿En dónde estará ese lugar en donde nos podremos encontrar seguros para comenzar nuestros procesos de transformación? Sabrán que soy director de una escuela de coaching acá en Posadas, en San Luis y en San Juan también. Y en esos espacios muchos de los estudiantes encuentran su cueva, su lugar seguro de procesos de transformación. Y yo lo animo, lo animo a que busque en qué lugar usted se siente seguro para abrir su alma, para contar de sus anhelos, contar de sus proyectos, de las ganas que tiene de progresar, también contar de aquellas cosas de las que se quiere deshacer de las cosas que quiere conservar en su proceso, de sus miedos y poder confiar sobre todo en ese espacio y en esa gente que ocupa esos espacios, poder confiar de abrir nuestro corazón y nuestra alma para que se puedan llevar adelante estos procesos de transformación. Como la cueva, esa cueva que elige el águila para empezar el suyo. Luego hablamos del pico y lo asocio con los seres humanos con el lenguaje, lo asocio desde ahí. Creo que el pico, al igual que en los seres humanos, tiene una vital importancia y para nosotros el lenguaje es de vital importancia. Sabemos desde la ontología de que el lenguaje no es una herramienta pasiva, no solo lo utilizamos como algo para describir la realidad que nos rodea, sino que lo utilizamos como una herramienta generativa, como una herramienta de creación, a partir de la cual podemos crearnos a nosotros y crear nuestras propias realidades. Digo, qué importancia tiene deshacerse de ese lenguaje que construye una realidad en la cual no queremos estar, como el águila que se deshace de su pico, aquel que no le permite seguir cazando, seguir comiendo. Digo, ¿de cuántas conversaciones nosotros nos tendremos que deshacer? ¿De cuántas palabras y vocablos que utilizamos que no construyen para nada, no nos construyen a nosotros y que por el contrario destruyen quienes somos y destruyen las personas que están alrededor nuestro? y que muchas veces nos siguen al lado nuestro simplemente porque nos aman, porque nos quieren, porque tienen muchísimo afecto. Y pensaba, digo, ¿cuántas personas lastimamos con las palabras? ¿Cuántas personas herimos? ¿Cuántas posibilidades cerramos? ¿Y cuántas posibilidades no abrimos por no utilizar las palabras o el lenguaje correcto? Es por eso que me pareció sumamente importante hacer esta comparación. de poder entender de que el lenguaje al igual que el pico para el águila es de vital importancia. Nosotros con las conversaciones coordinamos acciones, con las conversaciones abrimos posibilidades, con las conversaciones construimos realidades, con las conversaciones fortalecemos relaciones. Qué buen punto este, ¿no? El de fortalecer relaciones. Muchas veces nos quejamos de que no tenemos las relaciones que esperamos, de que no somos queridos de la manera que esperamos ser queridos. Sin embargo, nuestras conversaciones siempre están en la profundidad, como el nado de la ballena. A mí me gusta asociarlo al nado de la ballena. La ballena, cuando nada, se mantiene en la superficie del agua, haciendo piruetas, disfrutando de estar en ese lugar, divirtiéndose. pero también llega un momento en que decide bucear e ir a lo profundo del mar y permanece allí un tiempo. Digo, ¿qué posibilidad tenemos nosotros de hacer lo mismo con las conversaciones? de conversar con aquellas personas que nos acompañan todos los días, que vemos con frecuencia, de una manera superficial, conversar de las cosas cotidianas, conversar de las noticias, de un libro, de una canción, de los problemas o de las oportunidades que se nos presentan día a día. Y digo, qué lindo sería también tomar conciencia y tomar la decisión de vez en cuando empezar a bucear en la profundidad de nosotros mismos a través de las conversaciones. Comenzar a profundizar esas conversaciones sabiendo que las conversaciones generan relaciones. Para tener una relación más estrecha, más profunda, más sólida, más consistente con nuestros seres queridos, necesitamos bucear en nuestro interior. Bucear lo más profundo que podamos y mostrarlo, compartirlo, elegir no sólo mostrar nuestras grandezas sino también nuestras debilidades que no son más que oportunidades de crecimiento. Nuestras debilidades, nuestros defectos son excelentes espacios de aprendizaje, excelentes espacios de profundización, de crecimiento, de desarrollo. Es por eso que es importante tomar conciencia del poder creativo que tiene el lenguaje. Mucho se ha hablado acerca del lenguaje y es por eso que hago hincapié y me detengo en la importancia de ser conscientes de para qué decimos lo que decimos. Muchas veces cuando nos paramos en esta reflexión de empezar a pensar para qué dije lo que dije nos damos cuenta de que algunas de las cosas que decimos carecen de sentido. Entonces si no tienen sentido ¿para qué las digo? Simplemente para decirlas para hacerme escuchar para llenar un espacio vacío y ¿sabes qué? Los espacios vacíos también dicen porque el silencio forma parte del lenguaje y digo ¿qué tanto estoy escuchando los silencios de las personas que me acompañan de mis seres queridos? Y acá cuando hablo de seres queridos aparece un ser con el cual usted convive las 24 horas de su vida desde que nació que es usted mismo usted mismo es la persona con la que comparte toda su vida y digo ¿qué tanto nos escuchamos a nosotros mismos? ¿qué tanto nos hacemos el tiempo para compartir tiempo con nosotros mismos para estar en soledad? Muchos de nosotros escapamos de la soledad queremos el ruido queremos el barullo elegimos siempre estar acompañados aunque tengamos conversaciones que no nos alimentan pero preferimos eso a estar con nosotros mismos digo qué importante sería empezar a darnos cuentas tomar conciencia de las cosas que nos conversamos esa vocecita interna esos pensamientos esa conversación interna de tomar conciencia y no sólo de darnos cuenta de lo que conversamos sino darnos cuenta de que tenemos la capacidad de poder elegir esas conversaciones y a partir de esas conversaciones elegidas empezar a construir nuestras realidades fíjese todo lo importante que es el lenguaje en nuestra vida todo lo importante que es utilizarlo de una manera correcta de una manera productiva de una manera que nos permita crear realidades ven esta similitud con el pico del águila que importante es que podamos tomar conciencia de que callar puede significar una demostración de amor para nosotros y para los otros así que lo animo a reflexionar en este punto en el punto de las palabras que utiliza de cómo las utiliza y qué está logrando en su vida a partir de ahí más adelante el águila en su proceso de transformación decide quitarse las uñas renovar sus garras y en este punto desde la ontología lo asocio con el aprendizaje con aquellas cosas que nosotros tenemos agarradas acidas que tenemos atrapadas con nuestras manos muchas de esas cosas ya no nos sirven muchas de nuestras paradigmas de nuestras creencias de nuestros hábitos de nuestras historias de nuestras conversaciones y un largo etcétera ya no nos sirven necesitamos aprender cosas nuevas necesitamos entender de que el aprendizaje no es una etapa en nuestra vida la primaria la secundaria la universidad para algunos sino que es un estilo de vida una manera de vincularse con el aprendizaje desde un lugar muy diferente en donde entiendo comprendo y tomo este nuevo paradigma de que el aprendizaje es un estilo de vida de que me puedo y elijo estar aprendiendo todo el tiempo y puedo crecer a partir de ahí desarrollarme y por ejemplo utilizar el lenguaje de una manera diferente implica un proceso de aprendizaje un proceso que nos va a permitir elegir que conversar y de que manera hacerlo por lo tanto el aprendizaje empieza a tomar en nuestra vida un valor predominante y preponderante diría porque si no aprendemos cosas nuevas es como que nos vamos quedando en el tiempo hay una frase por ahí que dice que todo lo que no crece muere por lo tanto lo llevaba a mi vida y digo si no estoy creciendo si este día no me acuesto siendo mejor que cuando me levanté no crecí y si no he crecido me estaré muriendo y frente a esta pregunta y a este paradigma es que yo me desafío todos los días al aprendizaje me desafío a aprender cosas nuevas y lo desafío a usted querido oyente a que vea si su día pasa sin aprender nada nuevo y si esto ocurre lo invito a que preste atención de que se despierte de que tome conciencia de que el aprendizaje es una herramienta vital para su desarrollo para lograr aquellas cosas que usted quiere lograr en su vida si hay algo en su vida que usted no está pudiendo lograr seguramente hay algo de aprendizaje que todavía no ha incorporado que no lo ha visto y si lo ha visto no ha tomado la decisión de incorporarlo y quizás esté en el proceso quizás ya lo vio tomó la decisión de aprender y está desarrollando esa habilidad entonces si ya está en ese proceso o en procesos de aprendizaje téngase paciencia y no solo eso sino que comprometase póngale acción al aprendizaje para que ese proceso se incorpore las garras para el águila significan una herramienta fundamental para asirse del conocimiento del conocimiento y del alimento que significa para el águila poder cazar su presa dije conocimiento porque ella estaba pensando directamente en lo que significa para nosotros nuestro proceso de aprendizaje que sería de la humanidad misma si no hubiese tenido capacidad para aprender creo que seríamos todavía como el hombre de la caverna que no podríamos haber evolucionado de la manera que lo hemos hecho aún teniendo un cerebro que evolucionó hace 150.000 años tenemos la capacidad en estos tiempos de poder desarrollar tecnologías habilidades destrezas que nos permiten ir por más y evolucionar pero digo teniendo una estructura biológica tan primitiva hemos avanzado muchísimo en la tecnología y lo hemos hecho gracias al aprendizaje lo que nos está faltando en este tiempo a toda la humanidad desde mi mirada es aprender a conversar de una manera diferente utilizar nuestro pico utilizar nuestro lenguaje de una manera más constructiva por último quiero hablarles de las salas las salas las asocio con nuestros paradigmas con nuestras creencias las asocio con todo nuestro digamos que bagaje estructural que nos permite crecer y que nos permite desarrollarnos que nos dan protección que nos dan abrigo todas aquellas creencias o paradigmas que tenemos que nos dan seguridad bueno habrá que plantearse así como se planteó el águila de desplumarse nos tendremos que plantear también nosotros la posibilidad de deshacernos de desplumarnos de aquellas cosas que creemos que no nos están permitiendo avanzar de nuestras creencias aquellas que nos limitan todas las creencias y los paradigmas nos condicionan hay que ver si ese condicionamiento nos permite volar como el águila o nos hace permanecer en el suelo es entonces donde tendremos que reflexionar y pensar si nuestras alas si nuestros pensamientos nuestra manera de pensar nuestras creencias lo impuesto lo elegido nos permite levantar altura y llegar a esa altitud en nuestra vida que nos permita celebrar nuestros logros así que lo animo querido oyente a que piense en esto a que piense en renovar sus alas para poder empezar un nuevo vuelo a que piense a darse cuenta de su lenguaje para elegirlo y utilizarlo de una manera constructiva a que se asocie y se anime y se amigue con el aprendizaje porque eso le va a permitir cubrir esta brecha entre la persona que usted hoy está siendo y aquella persona que desea ser muchísimas gracias por este tiempo gracias por la escucha y espero que esta historia le sume algo a sus vidas un fuerte abrazo nos vemos chau chau chau